Estamos acá Los caballos arrieros Los caballos arrieros Los caballos arrieros Y los caballos acá En La reforma En la sirena Y ya pues cuando faltan Pocos segundos para que arranque El desfile de autos antiguos Allá en la calle De la feria Este es Silovey y de Fundación Nueva Luz Para el mundo entero En una hermosa panorámica de Silovey Y de Parte de la ciudad de Santiago de Cari El centro de la ciudad Y ya se ve una avioneta Circulando por la autopista Suroriental Ustedes la pueden observar allí Se ve nomás el humo Varios aviones Estos aviones que van a dar la vuelta Por La autopista suroriental Ahí se ve la estela pues Del humo Que botan estos aviones Esa es la autopista Si es un bolívar Pero van a dar vuelta acá Hacia la autopista suroriental Por la calle de la feria Y a vísperas pues De El Desfile de autos antiguos En la ciudad de Cali En el marco de la feria Número 60 Acá En el valle del Cauca En Colombia Este sí lo voy a decir De la fundación Alucal En el valle entero Ahí se escucha pues El sonido De los motores De las aviones De las aviones Este sí lo voy a decir De la fundación Malos para el mundo entero Miércoles 27 de diciembre 2017 En La feria de Cali Número 60 Y estamos desde La reforma Haciendo este video De los aviones Que están Haciendo las maniobras aéreas Entre las autopistas Simón Bolívar Y la autopista oriental Donde está La calle de la feria Y la calle Del desfile De autos antiguos ¡Vamos! 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 Gracias.